¿Cuál es el final del arcoiris de Peter Quilter? ¿Cuál es el final del arcoiris de Peter Quilter? ¿Cuál es el final del arcoiris de Peter Quilter? ¿Cuál es el final del arcoiris de Peter Quilter? ¿Cuál es el final del arcoiris de Peter Quilter? ¿Cuál es el final del arcoiris de Peter Quilter? ¿Cuál es el final del arcoiris de Peter Quilter? ¿Cuál es el final del arcoiris de Peter Quilter? ¿Cuál es el final del arcoiris de Peter Quilter? ¿Cuál es el final del arcoiris de Peter Quilter? ¿Cuál es el final del arcoiris de Peter Quilter? ¿Cuál es el final del arcoiris de Peter Quilter? ¿Cuál es el final del arcoiris de Peter Quilter? ¿Cuál es el final del arcoiris de Peter Quilter? ¿Cuál es el final del arcoiris de Peter Quilter? ¿Cuál es el final del arcoiris de Peter Quilter? ¿Cuál es el final del arcoiris de Peter Quilter? ¿Cuál es el final del arcoiris de Peter Quilter? ¿Cuál es el final del arcoiris de Peter Quilter? o no que tenga, tiene que darte a ti como intérprete, Natalia, esa sensación te la tiene que reforzar, y eso cuando te hablan así, o sea, ¿qué necesitas? Pues me he sentido una privilegiada me he sentido una privilegiada hay algo que aquí voy a echar de menos, tú lo sabes y son a mis músicos si no vas, que las giras son las giras lo sé, lo sé, yo estoy en los recortes y ya sabemos, esto inicialmente pues iba con un con un cuarteto en directo de todas formas el maestro José Manuel Villacañas, pianista y compositor, está aquí y está aquí acompañándome, porque realmente hay momentos que la magia de un piano en directo y una voz no se puede eso no se puede, es imposible hacerlo pero bueno, las cosas son las cosas los presupuestos son los presupuestos pero quiero que os quede claro, aunque para mí y he de confesarlo no creo que sea ofensivo para nadie pero para mí no implica el mismo gozo cantar con mi combo en directo detrás de mí al que puedo mirar y que me mira no es lo mismo que tener un playback mi voz por supuesto que va en directo por supuestísimo porque sencillamente ocurre lo siguiente cuando estás con una orquesta ellos van a por ti, te siguen a ti cuando estás con un playback tú tienes que estar al playback porque el playback sigue no te va a esperar son sensaciones muy diferentes todos son entrenamientos de todo se aprende pero lo que os quería dejar muy claro es que eso no va a restar ni un átomo ni un átomo de calidad a este espectáculo ni un átomo yo entiendo que las cosas son así yo sería mucho más feliz con mi orquesta pero las cosas son así y ya lo he hecho ya lo he practicado sale muy bien no se van a dar y sobre todo ese piano de ese hombre José Manuel Villacañas está ahí no ha podido venir porque tenía trabajo en Madrid pero a ese hombre se le ve el alma cuando toca es un orgullo tenerle con nosotros a don José Manuel Villacaña Rey cuarta generación de pianistas además es un hombre con un talento y una sensibilidad bárbaros por supuesto no puedo dejar de nombrar a mis compañeros Mauro Muñiz y Nacho López Mauro Muñiz son los dos pilares masculinos del estandarte femenino Mauro interpreta al pianista Anthony que siempre suele acompañar a los conciertos no es un personaje real así como Nacho López interpreta a Mickey Beans que es el futuro quinto marido de Judy y ese sí que es un personaje real y efectivamente se casaron y a los tres meses Judy emprende viaje pero Anthony no es un personaje real es decir no es cierto que hubiese un pianista que siempre siempre la acompañara aunque lógicamente quienes cantamos tenemos preferencias con eso y hubo claro que sí que hubo compositores y arreglistas que estuvieron con ella muchísimo tiempo pero no es un personaje tan tomado de la vida real digamos como es el personaje de Mickey Deans el personaje de Anthony lo que Peter Quilter una vez más muy inteligentemente ha querido hacer es mostrarles las dos caras de la parte masculina que arropó siempre esta mujer una cara la arropó la otra la explotó había una parte que simplemente pragmáticamente usaban a Judy Garland como una caja registradora de dólares y que si había que darle pastillas se le daban lo que hiciera falta el caso es que produjera tenía que producir ¿no? y convertirla en negocio siempre y había otra parte que lo que quería era arroparla y protegerla Anthony es un pianista maravilloso un pianista con la particularidad de que es gay vosotros sabéis que Judy Garland Barbara Streisand son iconos gays pero en el caso de Judy yo esto lo digo y lo digo muy en serio porque siempre con estas cosas se tiende a frivolear y yo no soy nada frívola ¿no? hay una ¿por qué es icono gay? icono gay no, cuidado hay una cuestión muy clara el por qué ciertas personas en el caso de Judy por ejemplo se convierten en iconos del colectivo homosexual o de cualquier otro colectivo históricamente marginado que es a donde quiero llegar es decir el colectivo gay tanto mujeres como hombres como el colectivo de mujeres y hombres negros como el colectivo de niños y niñas son colectivos históricamente marginados que cuando saben no solo admiran a un artista sino que saben su historia automáticamente empatizan con ella y quieren estar cerca y lo que quieren es que sobreviva a todo eso porque de alguna manera si ella está ahí y sobrevive y sigue hablando bien alto de alguna manera está hablando en alto por todas esas personas es una relación así de hermosa así que Anthony nuestro pianista es un pianista gay en este caso aristócrata espléndido británico de vuelta de todo con una grandísima clase que lo que quiere es rescatarla para la vida porque ve como el camino de Judy va abocado al desastre y lo que quiere es rescatarla por eso digo que Peter Witter haya sido muy inteligente de mostrar esas dos caras la cara que quería sacarle el máximo jugo y la cara que la quería ropar Judy dijo muchas veces no quiero cantar más estoy muy cansada porque claro ya no cantaba por gusto ya cantaba por obligación por obligación y porque además con todo el dinero que ganó con todos los miles de dólares que llegó a ganar a lo largo de su vida no podía dejar de cantar porque no había dinero cuando ella se fue no había dinero ni para enterrarla y esto todo esto se lo pulieron los señores que estuvieron a su lado y ella no hacía más que estar ahí arriba trabajando como una auténtica burra a ella no le daba tiempo a ponerse esos esos dinerales era imposible porque ella trabajaba 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 y pagaba todos los excesos lujos y caprichos de la gente que tenía a su alrededor entonces claro todo es tan comprensible es tan humano de lo que estamos hablando es algo tan humano que no no tuve dificultad en encontrarme con ella y en darnos la mano y en y en caminar juntas que es lo que hacemos desde entonces no sé si sabéis que hay un disco grabado con la banda sonora de esta función es otra de esas penas que yo llevo en mí pero no soy productora de ese disco como no soy productora de este espectáculo por lo tanto no tengo mano para esto pero se grabó un disco lógicamente con la banda sonora de esta función que hay siete canciones más dos o tres que tarareo entonces yo lo que hice lo que hicimos a mí se me pidió criterio yo di tres canciones más para completar un reparto de diez y se grabó un disco preciosísimo con la banda sonora de esta función que yo quería y deseo seguir llamando Dear Judy querida Judy con todo mi amor como homenaje a ella y por supuesto como se suele hacer siempre que hay música en directo en un espectáculo como mira desde que estrené desde que estrené y llevo un año y medio todo el mundo me pregunta ¿dónde se puede conseguir el disco de esto? y yo digo pues pregunten a producción no puedo decir nada más para mí es una gran pena porque además habría sido un motivo de ganancia ya poniéndonos pragmáticos pero para mí es una gran pena que ese trabajo que era bellísimo no lo pueda disfrutar la gente pero bueno en cualquier caso eso iba a decir que en cualquier caso como el directo no hay nada y como escuchar eso en directo no hay absolutamente nada tengo la esperanza porque yo soy una chica esperanzada y positiva de que algún día esta producción haga algo con ese producto que está ahí que está listo para simplemente hacer galletas meterlo en una cajita y sacarlo y está todo hecho yo creo que el productor en eso yo pienso quizá a lo mejor como lo importante es que la gente vea el espectáculo en directo pues a veces que bueno podría ser las dos cosas a la que a lo mejor ha dado prioridad a la de no yo no lo sé no creo que tampoco sea por eso porque esto es un acicate más es decir la gente sale preguntando por el disco siempre siempre porque cuando escuchas algo que te ha gustado tanto es como cuando sales de para ver si es donde más discos se venden ya se sabe los espectáculos en directo todos lo sabemos yo que soy cantante también donde más discos se venden es después de un concierto o sea la gente le ha gustado o sea que esto hubiese sido algo muy fácil y realmente rentable pero desconozco los motivos no puedo contestarte ya está hecho eso ya está la parte gorda ya está hacer las galletas y eso que he dicho yo hace un rato eso es lo que menos cuesta en cualquier momento lo vemos por aquí o sea la producción de un disco y el elenco de músicos eso ya está en fin en octubre de 2010 se grabó me acuerdo porque fue el año que yo grabé mi propio disco cuando a mí me llaman de esta producción un 11 de enero de 2010 para decirme te embarcas en esto yo estaba en Barcelona me acuerdo me enviaron el texto enseguida por mail y vamos a ello todavía lo leí en inglés porque no estaba ni traducido entonces me di cuenta que o grababa mi disco ya o Judy me iba a tener mínimo dos años cuidando de ella y ella de mí y no iba a haber manera eso fue en enero 2010 y en abril de 2010 estaba metida en los estudios Infinity de Madrid grabando mi disco como vocalista de jazz disco que aún no ha podido salir porque Judy no me ha dejado presentarlo pero ese disco está grabado masterizado y listo listo para salir eso fue en abril y en octubre de ese mismo año estaba grabando un disco homenaje a Judy para esta función pasé de no grabar discos a grabar en un año dos y eso era algo que me daba muchísima alegría porque también era un poco recoger de muchos años estar cantando de repente poner en un soporte la experiencia adquirida y dárselo a la gente porque también la gente como cantante en cada concierto me pregunta ¿dónde? ¿dónde compro tu disco? se llama Colors mi disco Colors apuntarlo Colors se escribe y ojalá lo consiga este año también sabéis cómo está la cosa en general la cosa fíjate como le llamo la cosa está increíble ¿no? está increíble pero bueno a las malas ya sabemos que donde más se vende es en los conciertos a las malas sabemos y a las buenas que como el directo no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada que como el caso se vende no hay nada no hay nada